Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a jugar este juego de motos Que se llama Traffic Reader Y el reto de hoy Será pasarnos todo esto Bueno, o al menos Una gran parte O una pequeña parte Bueno, quiero Me quiero pasar unos cuantos niveles Así que vamos Oh, me tocó un De la noche Llega a la meta A tiempo Ay, tengo un reloj atras Ahora tengo que llegar a la meta verde Ay Espera, no entiendo Ah Me dio otra vida Ay No voy a llegar Aunque llegue a la meta verde, no voy a llegar Oh, me dio Me dio más tiempo Llegué a la meta verde Y me dio más tiempo Es que me estaba rascando la cara Bien, me dio otra fatalidad No voy a ser tan tonto No me voy a llegar otra vez Ay, me estresa cuando hace ese ruidito Bien, en la anterior se me acabó el tiempo Entonces no gané Pero ahora sí Ahora sí Espero no rascarme la cabeza Porque Si me rasco la cabeza O la cara Estaría jugando con una sola mano Y se me va a girar el celular Entonces se va a hacer que doble Y entonces voy a Voy a chocar y voy a morir Freno Freno y doblo Uy Llego Llego Caballito Ah, no sé Si saben cómo hacer Un Willy O caballito O cuelgue Como le digan Díganme en los comentarios Porque no sé qué se hace Oh, me robé Llegué a la meta Bueno, espero Me voy a reclamar Bueno, chicos Esto es una estafa Pensé que me la habían dado Pero no ¿Qué es esto? Ah, no ¿Y esto? Oh, voy a ver un anuncio Para conseguir 500 de dinero Ya ven Bien Ahora voy a reclamar el dinero Puedo ver otro Bien 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 si se podía ver otro video O puedo ver otro Pero no quiero Mejor sí Porque me faltan 500 Para conseguir 3500 Y comprar la moto Sabemos que aprender un idioma Es muy difícil Así que lo hicimos divertido Aprende en cualquier momento y lugar Con metas diarias Y unos minutos al día Mantén tu motivación Con lecciones cortas Y gratis Empieza a aprender con la app de idiomas Número uno del mundo Descarga Duolingo Bien, chicos Descubrí algo Compré la moto Y la puedo pintar de cualquier color Pero necesito monedas Para Para poder pintarlo O sea, necesito mil Para poder pintarlo También puedo Puedo comprarme guantes Y agregarle stickers Pero necesito dinero también Para ver Así que voy a ver dos videos Para conseguir mil Y lo voy a pintar de rojo Mi moto Primero Y ahora Vamos por el segundo Y segundo Ahora quiero pintar Mi moto De rojo la quiero No Eso para mi rojo Listo Y para vos Le pinto Necesito otro mil No la voy a mejorar Porque necesitaría tres mil Pero Voy a jugar Bien Vamos a jugar Ahí está Ay, pero ahora voy Voy en contramano Me van a terminar Denunciando Voy en contramano Ah, no Ahora estoy bien Uy Casi me choqué Mejor me voy Para este carril Porque en el otro carril Estoy En contramano Casi me choqué Uy, casi me choqué Hoy de noche Hoy de noche No me gusta Con este de noche Bien, está en verde El semáforo Si no me denunciaron Ahora hay dos metas verdes Para conseguir tiempo Por cierto Por cierto Me dan dinero Cada vez que paso Cerca de un auto Uy, esa jugada ¿Qué es? ¿Qué? No No Bueno, ya vengo Me están llamando Bueno, para muchos Le daría vergüenza Pero como yo soy Sin vergüenza Y a mí No me da vergüenza Lo voy a decir Bueno Me llamaron Para decirme Que no me encierre En el baño Para jugar Llego Decime que llego Llegué Ya No Me choqué Ay Llego Decime que llego Llego No Continuar Un deseo para esta navidad Bien No me había dado cuenta Que necesitaba Se necesitaba Un anuncio Para seguir A ver Logro desbloqueado Eh Me regaló Una bocina Bueno No importa Me quiero Completar Todos A ver Con la bocina Pará Ah Me estaba rascando La cabeza Molesta esto Agatha 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 Sí, sí, sí Ah Le tengo que pasar Al lado A ocho Autos En cuarenta segundos Ya entendí Es que no había entendido Ay Bien Ahora sí Ahora sí Nunca adelantará Ocho autos En cuarenta segundos Pero le tengo que pasar Por al ladito Uno Eso cuenta Ay Ay No Bueno como ven Soy nuevo No No se me ha acabado No se me ha acabado Cuatro autos Te cuesta andar ¿Te cuesta ganar? No Ahora sí Ahora sí No toca bocina Oh Me ilumina más el camino Primero Segundo Segundo Ah Voy Bien, bien Vamos Lo gané De De pedo Lo gané De pedo Lo gané De pedo No A ver Seis Siete Ocho Nueve Diez Bueno Lo vamos a completar Hasta el nivel diez Pero rápido Adelanta quince coches Ay A ver Ah bueno Primer fail Uno Dos Tres Cuatro Me hace perder tiempo Chocarme Nomás Pero Si no lo toqué Ni lo toqué Al auto este Maricón Ay Pero le paso por al lado Y no me lo cuenta Cinco Seis Siete Ah No Se me acabó el tiempo Continúa Bien El video se está poniendo muy largo Así que capaz que Haga Este nivel Y ya está Lo superé No No lo superé Bueno Está quedando muy largo el video Así que Hasta acá llegamos chicos Suscríbanse Y denle like Para más videos Y nos vemos